Tú nos vas a enseñar cómo se hace la verídica cazuela de Porto Viejo. Me encantan todos los platos, pero el más favorito es la torta de Maduro. Le vamos a dar un toque diferente ahora. Vamos a hacer unas empanadas rellenas de seco de pollo. ¡Muy bien, qué rico, qué interesante!